Diego Costa, Fernando Torres, Luis Suárez y Amanda. Luis Suárez, Carrasco, Charlin y Luzmila. Guanda Seguro, Camp Nou, Bernabéu y Villamarín del Betis. Guanda Metropolitano, Camp Nou, Benito Villamarín, Santiago Bernabéu. Luis Suárez, Condogbia y Bonetti. Merel Van Dongen, Luis Suárez y Bonetti. España, Italia, Brasil y Francia. Francia, España, Brasil y Alemania. A. La B. Al Estadio Vicente Calderón. Al Estadio Vicente Calderón. Yo me voy al Manzanares. Atlético Madrid, Estrella Roja, Mónaco y River Plate. Atlético Club. Ya. No sé. Luis Suárez, Felipe y Vitolo. Lindal, Alia y Silvia Mesere. Boca Juniors, Atlético Madrid, Melbourne, Guangzhou y Zamalek. Atlético de Madrid, Raya de Casablanca, Boca… y ya está. Eh… … Y. Ch Итак. ¡Gracias!